¿Qué es el terrorismo? De, pues sobre todo medios occidentales, medios de todas partes del mundo, tiene que tener esta magnitud de daño, porque otros atentados que ocurren en el mismo Egipto, que lamentablemente conllevan seis muertos, siete muertos, doce muertos, no atraen esta cantidad de medios. Entonces, sin embargo, el terrorismo, digo, tiene ya desde dos mil, diría yo, dos mil once, dos mil doce, muy marcadamente desde dos mil trece, como una de las repercusiones a partir justamente de la deposición de un hermano musulmán en Egipto, que era el presidente Morsi, no sé si recuerdas el golpe de estado, el actual presidente Sisi, el que tú mismo acabas de colocar en este momento en el audio, Sisi depuso a Morsi, que era un hermano musulmán, y la reacción de algunos es radicalizarse y tratar de vengar, pues... Esto es convertido a la península, al Sinaí, pues, en el principal foco de violencia, ¿no? Claro, bueno, es que el terrorismo ha incrementado en Egipto, tanto en el Sinaí como en el otro desierto, que es el desierto del este, como en la propia ciudad del Cairo y en Alejandría, ¿no? Entonces, esto se enmarca dentro de una ola de atentados que viene padeciendo el país desde hace ya algunos años. Claro, estamos hablando del peor. Y luego viene esta otra reflexión. Varios de estos grupos se empiezan a afiliar a ISIS, o sea, son grupos que ya surgen en Egipto desde el dos mil once, dos mil doce, y estaban afiliados al Qaeda o tenían afiliaciones locales, pero a partir del dos mil trece se afilian a ISIS y se autodenominan la provincia del Sinaí del Estado Islámico. O sea, así dentro de esta misma narrativa de que el Estado Islámico no es un grupo, sino un país, ¿no? Ellos son el Estado Islámico, esta es la provincia del Sinaí del Estado Islámico, ese es el nombre del grupo. Y este grupo ha llevado varios ataques en contra de soldados, policías egipcios, y en este momento se van contra una mezquita, se van contra civiles, es sin duda el ataque más importante de esta rama de ISIS contra civiles. Lo que también significa que combatir a ISIS en Irak y en Siria y arrebatarles todo el territorio que en esos dos países tenían es insuficiente, porque este grupo tiene operaciones en 26 países diferentes, a partir de que ha logrado jalar la atracción de estos distintos grupos locales que levantan la bandera de ISIS y dicen atacamos a nombre de ISIS y por supuesto se convierte en parte de toda su narrativa y parte de toda su capacidad de daño. ¿Es una confrontación de índole religiosa, de índole política, confrontación entre moderados y extremistas, yihadistas, pro Estado Islámico, como dices tú, en este califato o península en la que quieren convertir a la península del Sinaí? Mira, hay un número de factores locales, o sea, porque no va a ser la misma motivación que tiene un atacante en Londres o en París, en Bélgica, que la motivación que tenga el de Orlando, que la motivación que tenga un egipcio o un libio o la propia gente que esté en Irak y Siria. Hay que entender que ahí hay muchos factores locales, o sea, ahí tienes que entender la historia propia de Egipto, cómo se fue dando el golpe de Estado, cómo se fueron radicalizando, cómo en las marchas en favor de Morsi de pronto se empezaron a alzar las banderas de Al-Qaeda y cómo luego penetra ISIS y se empieza a luchar. Y luego, claro, tienes todo el tema global, o sea, están estos factores locales, repito, combinados con todo el esquema global, cómo muchos, a partir de las publicaciones de ISIS en redes sociales, en blogs, en su revista en línea, empiezan a sentirse atraídos por esta idea y empiezan a decir, yo quiero formar parte de este Estado Islámico, y entonces afilian a sus grupos o se afilian a ellos mismos, muchas veces en solitario se autoafilian a esta organización o dicen, voy a atacar a nombre de esta organización. Entonces tienes, repito, todos estos factores locales, factores globales. En algunos casos el tema religioso está muy presente, en otros está menos presente, en otros es mucho más un tema político, un tema geopolítico, un tema que tiene que ver con supervivencia, en fin, hay una gran cantidad de motivaciones ahí metidas. ¡Gracias!